Hermanos, ¿cómo están ustedes, hermanos queridos? Hermanos, me dirijo a todos ustedes, de todo dándole gracias al Señor Jesucristo, porque nos ha unido, nos juntó a todos nosotros para hacer esta, y nos dio fuerza, para hacer este primer entrenamiento que hacemos a nivel de país, que es el cual es México. Bueno, antes de continuar, creo que ustedes quieren, este es lo que dice la palabra de Dios, en Marcos 16, dice, versículo 14, dice, Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Bueno, y les dijo, y por todo el mundo, este es lo que ustedes analicen esto, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas, no les hará daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como ustedes ven aquí, en esta parte de la palabra de Dios, dice 14, dice, y finalmente se apareció a los once mismos, o sea, a los once discípulos. Ya esto ya fue el final, ya Jesucristo había resucitado, y ya Jesucristo a los once se le apareció, a todos se le apareció, a los once, en este caso le hablan a los once, y les da las instrucciones. Entonces, esas son las instrucciones finales. Hermanos, ahí apenas iba a empezar, Jesús se fue, y apenas iba a comenzar, digamos, iba a comenzar, después de tres años con todos sus discípulos enseñándoles, iba a comenzar el trabajo de ellos. Apenas iba a comenzar el trabajo de ellos, hermanos queridos. Igualmente, nosotros acá también, nosotros hemos durado aquí con ustedes, o más el hermano Roberto, buen tiempo, ya muchos días con ustedes, entrenamiento en liberación, de los cuales ya muchos ustedes ya, o la mayoría, o si no todos ya hacen ya liberación, gloria a Dios por eso, en el cual hoy, se termina con ustedes el entrenamiento, como ustedes saben, pero apenas el comienzo de ustedes, hermano. Apenas el comienzo de ustedes, de ustedes, seguir, seguir, hermano, seguir. Damos las gracias y la vida, la gracia de nuestro Señor Jesucristo por la vida, hermano Roberto, hermano Cristi, hermano Sarai, que estaban siempre al tanto de todos ustedes. Yo siempre estaba pendiente de ustedes, viendo las cosas que escriben, que no escriben, para ellos que es lo que pasa, porque siempre no puedo dejar de coordinar nada de esas cosas, porque es de Cristo, tú sabes que es de Cristo. Sí, también la gracia de ellos, porque también ellos se miraron en ver que todo, en que ustedes recibirán la capacitación correspondiente en lo que es liberación, hermano. Así que, hermano, yo los animo ahora a continuar, continúen, no sé si ya, si se van a reunir, se van a reunir acá nosotros, acá, o independiente. Aquí el objetivo es que ustedes hayan aprendido, y se entrenen en liberación, y ustedes, en su congregación, donde yo lo ponga, ustedes sigan haciendo lo mismo, y aparte de hacerse lo mismo, y ya demonios, usted también enseñará a otros a ser libres, ¿ok, hermano? Así que lo damos en Cristo Jesús, hermano, les deseo lo mejor a ustedes, a ustedes, a la familia, que el Señor, que siempre le ponga a ustedes guerreros, siempre, de hecho, ustedes deben cargar los antelados de ustedes, siempre que los protegen, y los defienden. Hermanos, no es que no estamos despidiendo de un todo, vamos a seguir conectados, cualquier duda, cualquier cosa, ahí está el hermano Roberto, está el hermano Cristo, el hermano Saray, que estoy yo, cualquier cosa, comunicaciones, también nuestro WhatsApp, tenemos todo, hermano. Ahora bien, no sé, no sé, qué es lo que Dios quiere, yo sé que, o cualquier cosa, ustedes comuniquen con su hermano Roberto, si van a hacer, si van, lo que ustedes quieran hacer, pues, hable con el hermano Roberto, ya que Roberto es el coordinador de, 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 de liberación, allá en Cristo, Cristo libera en México, ok hermano, entonces lo vamos en Cristo, voy a decir hermano, para adelante, para adelante, porque Jesús viene pronto, y Jesús está armando un batallón, en el cual usted ya pertenece, a ese ejército grande, de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ok, sí que hermano, todos ustedes bendiciones, y seguimos en contacto, chao hermano, bye, la verdad que me ha permitido un gusto, estar con todos ustedes hermano, y seguimos en contacto, seguimos trabajando, la conferencia, tenemos la conferencia de los sábados, seguimos trabajando, seguimos trabajando hermano, bendiciones hermano, a todos, bye, y seguimos en contacto, bye, 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 bye,